Muy bienvenidos al espacio Sobet que compartimos con los amigos de la Cámara Argentina de Fitlot. Dolores de cabeza para la industria exportadora. Vamos a tratar de dimensionar lo que está pasando en ese ámbito. 5.000 toneladas de carne vacuna dispuestas en contenedores en puertos están siendo devueltas a las plantas frigoríficas. No se podrán exportar más allá de que eso se había dispuesto en ese ámbito antes de la resolución que se publicara y se conociera la semana pasada en el boletín oficial sobre las restricciones a la venta al exterior de carne vacuna. 10.000 toneladas más ya dispuestas en contenedores pero dentro de las plantas de faena están siendo revisadas, corregidas por los operarios teniendo en cuenta que estos tienen que empezar a separar paja de trigo, sacar medias reces con hueso, cuartos delanteros y traseros con hueso y los famosos siete cortes vinculados al parrillero que no podrán ser vendidos al exterior. Todavía no fueron habilitadas las declaraciones juradas de venta al exterior del mes de junio. Julio empezará a tallar con la PAS Performance sobre la restricción del 50% de lo que se había exportado en el mismo mes del año pasado. Sumada a las cuotas que no tienen restricciones, la caída concreta, estima la industria, será de entre el 30 y el 35% del volumen exportado el mismo mes del año pasado. Todo esto generó que en los últimos días la industria, vinculada con la exportación básicamente, no tuviera proceso de faena. Recién en las últimas 48 horas los compradores de esta industria están haciendo negocios pensando en la faena de la semana que viene. Esto trajo enormes consecuencias para el negocio. Para citar un par de ejemplos. El 30 de junio, miércoles de esta semana, el novillo en línea cerró con un promedio de 160 pesos el kilo vivo. Contra los 184 del último día comercial de mayo, arroja una baja del 13%. Un producto emblema de la engordia corral, que es la vaquillona, tuvo un promedio este 30 de junio de 172 pesos con 60. Contra los 198 con 10, también da quebrantos del 13%. Si comparamos la vaca, que es el producto simbólico del negocio con China, que demandaba el 75% de las ventas argentinas al mundo, tenemos que hablar de un derrumbe del 15,5%. El dato, 90 pesos el 30 de junio para el promedio de toda la vaca, incluyendo la de calidad, contra los 106,20 del cierre de mayo. Esto nos da, reitero, una baja del 15,5%. Esto también le pega al negocio de la invernada con menos volumen, una baja menor a lo que está marcando el gordo por estas horas, pero una baja al fin. Tenemos que hablar de 220 pesos para el ternero macho a la hora de reponer, se está tratando de pagar menos, algunos lo están consiguiendo, 212 para macho y hembra y 202 pesos por la ternera. Si hablamos del precio de la exportación, tenemos que hablar de una caída también importante, del 8,5% con un novillo, kilo de carne en gancho que está en torno de los 330 a 335 pesos. En este contexto vamos a compartir trazos gruesos de un documento que es confidencial y que está circulando en algunos ámbitos que habla de algunos aspectos del plan ganadero, que se está elaborando, que se está trabajando en ámbitos del Ministerio de Agricultura. Financiamiento para producir novillos por encima de los 430 kilos. Financiamiento para implantación de pasturas. Financiamiento para que se incorpore casi como un hábito la inseminación a tiempo fijo. También habrá financiamiento para incorporación de toros puros controlados y de vientres calificados para dar un salto cuantitativo y cualitativo en el aspecto de la marcación, un aspecto clave en la ganadería argentina. Financiamiento para infraestructura, básicamente apuntando a la provisión de agua, pensando en el territorio donde más se ha desarrollado la ganadería en los últimos años, que es en el centro norte del país y donde hay mayores falencias en este aspecto. Cambio de evaluación de hacienda, lo que venía pidiendo la Mesa de las Carnes últimamente, ya en la administración Macri, exención se pide sobre tenencia por ganancias. El índice del feedlot, el índice novillito de 390 como tope para el feedlot, fue de 366 pesos con 20 centavos kilo de carne en gancho. Tenemos que hablar de un bajísimo nivel de ocupación y de un margen bruto, por ahora, de 3.400 pesos por cabeza. Tengo una recomendación para hacerles en la despedida. Q-Zinc más Power Mint. La pareja ideal en esta época del año para prevenir enfermedades, mejorar la producción y los porcentajes de preñez. Cobre, zinc, energía y vitaminas para paliar el invierno. Desarrollos argentinos de excelencia. Es de Sobet que nos acompaña todas las semanas. Quedate en casa, Sobet nos mantiene informados permanentemente. Nuestra receta, la mejor receta.